Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información más relevante hasta el momento. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso C. P. Dasalas, anunció el inicio este lunes de la tercera consulta a los agremiados para integrar el pliego nacional de demandas durante una reunión virtual con más de 71 mil dirigentes de todo el país, en la que también se analizaron los avances y desafíos de la agenda magisterial en el marco de la pandemia de la COVID-19. El líder nacional del magisterio destacó que la consulta es un valioso ejercicio que contribuye a profundizar en la cultura democrática del CENTE y enfatizó que entre los logros de la actual dirigencia se encuentra la basificación de más de 400 mil agremiados, que ha sido, en las dos pasadas consultas, la principal demanda, certeza laboral. De ahí su convocatoria a esta tercera consulta nacional para integrar el pliego nacional de demandas 2021 que cada año se entrega al Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de Educación Pública. En el contexto, enfatizó que toda conquista es resultado de la participación de los integrantes del CENTE al tiempo de informar que el proceso se llevará a cabo del 18 de enero al 1 de febrero a fin de conocer las necesidades de los agremiados en materia salarial, condiciones laborales, prestaciones económicas, profesionales y sociales. Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, detalló el dirigente magisterial, la consulta se realizará en dos modalidades, en línea con un cuestionario digital y presencial en lugares establecidos por las secciones sindicales cuidando las medidas sanitarias. Explicó que este ejercicio de democracia sindical se realizará en cada sección, es de carácter voluntario y con el único fin de atender de manera directa, uno a uno, sus requerimientos. Finalmente, recordó que en la primera consulta aplicada en 2019, participaron más de un millón 10.000 trabajadores agremiados y en 2020, 1.286.000. Y los principales planteamientos fueron basificación, escalafón, carrera magisterial, desarrollo profesional, apoyo para material didáctico, homologación, prestaciones y salario digno. José Estrada, Centenoticias. Gracias por acompañarnos, esta fue la información más relevante hasta el momento. Soy Rodrigo Maynes, esto fue Centenoticias al instante y justo aquí. Y ahora, está usted informado.